...el número dedicado para ellos, un tema solo para enamorados en ese programa. ¡Vamos a bailar! La niña más hermosa de Tlaxcala ¡Vamos a bailar! ¡Saludo de tu vieja almorza! ¡Bailando en la pasta! PINIZER SIIIIIIIIIIIIIII Dices, escucha las letras, el mensaje, la canción, ahora pongan atención, llegaron los niños locos, el sabor es vive y santi, ese chame no te llame, todos los licenciados del sabor, Dume, Picasso, Zappa, Loco, Enamorado, Mix, Choco, Peter, Mochito, Checo, Cato, todos los cuates del sabor, la linda Wendy, Samurai, Cubiosos, Luqui, si señor. No te arrepentirás, cuando mi lado estén. Toda la banda de la C, hay más vacina, HNK 13 otra vez, hace lo que tan se, se ha encantado que el Bessy, Groce, toda la banda como siempre, Luqui la voz del Robó. Sonido Argentina, el famoso Charpé, Lanza y Teleturón, Adón, Dini, Sonido Cristal, desde San Miguel Canoa, con ti. Sonido Argentina, cuando creo estar con ti. Yo soy el que te provoca el gallo a la boca, el que te está copiando, chicos del barrio 6, ellas de cristal presentando, tigre, fachas, tigre, maldijeros y rosa. Cada vez, el sol es tan real, Richard Mamquito, quiero despertar. Gianna, Tengamo, Casfe, Borros, 1, 6, 6, soñadora, por el revés, toda la que es manía, Chico, 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 Mugú, Clever, Juan, Hueso, Contigo, San Miguel, la voz que da miedo. Te daré, la voz de la voz de la felicidad, que desmadre para yo ladrar, y no. Activos, instrumentos, solideros, transformen a Chucho a ver el Mr. Robot. Ya, Mr. Robot, bailiante, loco, Arsul y dos, Festaquia, Sorte, Perú, Simatunde, Juan y Cachimba, Cachuno, Feno, Chino, Fiori, Recaso, Organización, Proviso, A mi lado este ya, te daré, Con la banda San Isidro, la D-67, Deo, Tonto y Che, Gonzalo, De Chucky, para Chuyo, el Temes, Pero, Fato, Chapulín, Campo, Nuevo, Rosa, Tenequina, Yane, Paide, Seba, es, Contigo, la 86 y la D-67, Pachitos, Amor, Erika, Chicos, del Barrio, Para el Piclo, Charales, de Sacaola, ¿Cómo dice? Pachalpe, Andex, Cuadrito, Perros, de Pozcla, Internacionales, que desmadre, toda la banda, Panta, Panya, Colas, Paco, Bueno, dos y tres banditos, Sin viento, otra vez, Cate, Paco, Llegó toda la banda, La 6 de junio, la voz de la fusión, Televisa, Pieles, Reporteros, Latino, Bueno, Estúar, Jorge, José, Eker, Lano, Negro, Isabel, Liché, Tenilla, Balón, Bueno, Manolo, Freddy, Todos los caritas, Patas, Vaso, Señor de Calza, Y los libros, bueno, malos, Chabaco, Sí, Organización Chabaco, La otra famosa, Tumia, Real, Ocho de Ambián Rich, Chino, 10, 28, Platina, Daxa, Unidad, 20, Zacateco, Ocho de Ambián Rich, Y el Señor de Amar, Cuando, Para el Rola, El Club de Ambi Sanchez, Las Didi Ganzo, Esa noche, De Felicidad, Dice la voz del monstruo, Vatos Forever, El Condental, Sonro, Gordo Huevo, Para mi gran amor, Celere, Amor, Como dicen, Apaguen luces de bailar, El HR 15, Acaban de llegar para el pollo, El Camarón, El Negro, Dime Scravy, Llega y compañía, En todos los atrevidos, Estaba matando, Para Crazy Rich, Chino, Más con fan y toda la gente, En San Teresa, Guatén, La voz del Pato, Para chicos del barrio 6, Fonchito, Ando, Nesto, Danke a toda la vida, Peter, Yabela, Lucia, Lales, Daico Peterre, La Rusia, Para el famoso, Charpey, La Virgen de Lupita, Que estás en las alturas, Cuida, Ank 13, Todas sus locuras, Trape lo que sé que atreve, Yo cantamos banditos ese, La voz de ardilla, Que se escuche de maravilla, Para el gollo, Como siempre, En San Yen, Inalcanzables, Solideros, México, USA, Salen, Niña Mágica, La Niña del Rincón, Chiquisalza, Morsa, Tlaxcala, Niño Caribe, Guerrero, Chavitos, Gasper, Caltingos Forever, Consiglas, Chances, Pequeños Locos, Esta noche, En el sonido del futuro, Para Gabriel Chavacos, Luquistán, El famoso cocotrilo que nos acompaña, Que es un juego de tontos, Eso de las cartas, Hoy un amor de lejos, Amor de pensemos, Así dice la gente, Ah, chengues, Ese ya, Si usted una vez quiere que le lea, Yo a San Cierro, A ver, Avíéntelo pa' acá, Dice, Porque dice, No traje una rosa, Para olvidarme, Traje a la niña más hermosa, Socorro, Te amo, Imagínate, La va a enamorar con este saludo, Vete ese estrope, Chaco, Rota a todos los dementes, Trece, Amor de pensemos, Así dice la gente, Vámonos con este tema, Se lo vamos a dedicar, De regalo de cumpleaños, A mi gran amigo, En ese programa, Nada más y nada menos, A Rey Candela, A toda su familia,